Yo les digo, pueden defender sus votos, pero los del pueblo que favorecen al PRM no inventen con eso. El legislador recordó que tras las pasadas primarias la Junta salió muy cuestionada por las irregularidades denunciadas por una parte del PLD y que se afianzó con lo sucedido en las elecciones municipales.